Noraly hace 60 años acompaña a la mujer moderna, como siempre, en su galería Maipú, en el local 15 con todo lo que la mujer necesita, trajes de baño, paraguas, marroquinería bueno, no te podés quedar sin tu traje de baño este verano de Noraly, realmente los modelos son espectaculares yo ya tengo el mío, así que aprovechá y elegí el tuyo ya mismo ahora sí, le presentamos a ella, la diosa de Delphi Castillo, que seguramente nos trae una cobertura muy especial, mirá hola Karo y hola a toda la gente que está mirando la marquesina, es un placer, como siempre, tener mi segmento acá y en esta ocasión te cuento que estuvimos en Pieve, porque llegó un nuevo auto de Pieve, que es el Witt de Renault y está buenísimo, la verdad que nos encantó, así que queremos compartir esta nota con vos para que lo descubras con los videos pero antes te quiero contar mi look de hoy, este vestido es uno de mis favoritos de esta colección de Fortunata así que le mando un beso muy grande a Ceci y le agradezco por haberme los prestados para grabar el programa de hoy también mis zapatos que son de Felina, unos tacos divinos, que vienen genial para este verano y por supuesto mi maquillaje que me lo hizo Milly de Más Mica y ahora sí te invito a que disfrutes esta nota en Pieve con vosotros René Pedraza, ¿cómo estás? Estamos muy contentos acá, disfrutando con los amigos y presentando un nuevo auto de la gama de Renault que ese te lo voy a vender a vos Ah, me encanta, yo ya me veo, ¿no? Es más, tu padre le voy a decir, famoso Cuit Contame un poco, se dice que es como el hijo del Clio El hijo Vendría a ser Rembrandt, es la continuación del Clio La continuación del Clio es un diseño francés, este producto está hecho en Brasil y está llegando al país para... es un SUV El modelo es muy lindo, una motorización que te permite hacer muchos kilómetros con un litro de nafta Es especial para las chicas jóvenes como vos Para que andemos, andemos sin problemas, sin gastar, te parece genial Exactamente Y el problema, hablando más técnicamente de los autos Todos los autos venían con un correo de distribución Este específicamente tiene cadena de distribución O sea, no tenés problema de motor, no se te va a romper el motor ni nada O sea, es un auto que va a andar... le tenemos mucha fe Nosotros estamos naciendo como empresa y bueno, estamos naciendo junto con el Cuit Contanos, ¿qué tiene de particular este auto que a vos te guste? Bueno, es un diseño hecho para Tucumán Altito Es alto, ¿ves? Para los baches Obvio, me informé un poco Exactamente, no, es ideal Es ideal, es un producto que yo creo que va a tener muy buena aceptación en su segmento y lo mejor que hay Llegó el rumor de una nueva sucursal en Concepción, ¿eso es cierto? Es así Ruiz Automotores, el próximo mes, aproximadamente finales del mes de diciembre, principio de enero Inauguramos la nueva sucursal de Concepción Renault en el sur de la provincia Un poco para tratar de seguir las exigencias que nos piden nuestros clientes Y tratar de darle un servicio óptimo Nos estamos expandiendo, se ve que Renault me gusta a los tucumanos Es así, yo tengo unos años ya y creo que Renault siempre fue una marca líder en Tucumán Y ahora estamos tratando de volver a hacer lo que fue en su momento Y una de las cosas importantes es el tema de dar el servicio a todos nuestros clientes Que realmente estamos un poco entusiasmados con todo esto, ¿no? Porque no solo abrimos en Concepción, sino en el centro también en el lapso de unos 30, 60 días estaremos allí Así que los quiero invitar Por supuesto A todos los sureños de Tucumán a que, bueno, que en poco tiempo puedan asistir a nuestra concesionaria Y ver todos los productos como hoy lanzamos el quit, todos los productos que tenemos Muchísimas gracias Diego y lo mejor para Renault y para todos ustedes Bueno, muchas gracias a vos que siempre está en estos eventos cubriendo todo esto Y les digo a todos los tucumanos que en muy poco tiempo estamos en el sur Las hamburguesas más ricas y más lindas de la Argentina llegaron a Tucumán para quedarse Te invitamos a que pases y pruebes esta experiencia gourmet Desde hamburguesas vegetarianas hasta meriendas fortes Te estoy hablando del Black Pan que se encuentra en el surco de más los 700 Y te digo que si pasas por ahí no te vas a repetir porque todas son una bomba Cuando perdés Cuando ganás Cuando luchás Siempre Marcantonio está a tu lado Marcantonio Deportes En el alma del deporte El apellido del helado ¿Qué curso va a tomar tu vida? En Club Capel Estudio tenés un mundo de posibilidades Estudia peluquería, maquillaje profesional, manicuría, estética corporal, pediestética, depilación, masoterapia, cosmetología, aparatología corporal y facial Club Capel Estudio tiene extra beneficios para vos en órdenes de compra todos los meses Con inscripción gratuita abierta todo el año y regalos de bienvenida con cada inscripción Club Capel Estudio Club Capel Estudio Especialistas en belleza